¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en Piñata Hunter 3 Y vamos a continuar con esta sección que dejamos aquí al pequeño Caterpico, lo vamos a reventar de una forma bastante espectacular A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, que necesito poner aquí, este, mi, mi, mi bolsita para que recoja todos los dulces A ver, a ver, a ver, a ver, que quiero, quiero, quiero romper todo, tengo demasiado, este, alto esta cosa, perfecto, ya le bajé, ya le bajé amigos Vamos a comprar más poder, sí, 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 yo te compro, no, no, pero quiero más cosas, quiero más cosas, ya no tengo nada para comprar No puede ser, oh, pero estamos llegando a lo sabroso super espada, me la peor, no, todavía no, me la quiero comprar, ¿y esto? Todavía me falta más dinero, pues bueno, vamos a darle, vamos Órale, 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 Caterpico, por favor, no, perdóname, Caterpico, no es mi tensión, es un mundo paralelo, no es tu culpa, es mi culpa, por favor, perdóname, te callo Perdóname, me caigo, ahí está, pobrecillo Caterpico, mira, mira, ah, pero mira, es bastante poderoso, fuerte y audaz, eh, a ver, a ver, a ver, vamos, 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 vamos a darle más Vamos a darle más que sienta el rigor del sabor, bien, 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 no, 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 yo quiero comprar algo, oh, una espada, una katana, una katana, ok, la vamos a comprar Oh, ahí está mi katana, uy, 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 esto ya se pone más interesante, eh, uy, que necesito un nuevo guante Estoy observando aquí que necesito un nuevo guante, a ver qué puedo, uy, yo quiero este, quiero este, por favor, quiero este, el poder Uy, y este, y este, uy, yo quiero todos, eh, quiero todos, ¿cuánto cuesta? ¿4 mil? ¿Cuesta 4 mil? Por favor, por favor, dame más dinerito Uy, 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 esto sí que me va a costar un poquito más de trabajo, eh, lo que estoy observando aquí es que las cosas, los dulcecitos No me están dando el dinero necesario que necesitamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no puede ser, vamos, 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 vamos Uy, uy, unos, unos, este, 4 mil y ya estamos en, en los 6 mil para comprar esos guantes que necesitamos Ahí está, ahí está, ahí está, ya, con unos guantes, con unos guantes, amigos, ¿dónde están mis guantes? Ahí está Lo compramos, como de que, oh, el guante de hierro, el guante del saber, ahí está, ahí está, yo sabía Que con esto ya nos íbamos a poner bastante bien, eh, a ver si podemos llenar la bolsita Que yo lo que quiero es llenar todo nuestro sombrero, más bien, eh, para llenar todo el sombrerito Y así poder conseguir muchísimas más cosas, que a ver si podemos desbloquear todas las cosas posibles Espero que sí, por favor, por favor, vamos, 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 vamos Y como puedo observar, no sé, me llena la barrita de abajo, eso está bastante increíble Estoy viendo las, las grietas de, de la piñata, pero al parecer estás, estás bien, eh Ah, no, ya no, acabo de hablar de más, amigos Miren, ya se les salió por ahí, se les salió por ahí, perdón, un, este, un engrane Bueno, no es un engrane, sino que un resorte Vamos, 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 se está llenando, eh Se está llenando y eso la verdad es que me gusta, me gusta bastante Quiero que esté full para ver si podemos comprar muchísimas, muchísimas más cosas Vamos, vamos, y quiero otra piñata, bien, perfecto, lo hemos conseguido A ver, a ver, a ver Eh, quiero comprar cositas, sí, sí, vamos a comprar este que nos hace falta, perfecto Pero ahora quiero comprar, uy, podríamos comprar la... No, 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 todavía no, todavía no Vamos a comprar lo que sí ¡Oh, una guitarra! ¿Es en serio? Pues la compramos ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué increíble! ¡Mira, mira, mira! Se escucha, eh, se escucha, se escucha cómo suena todo esto Este es un concierto, amigos, este es un concierto que nadie más lo puede parar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, nos podemos comprar otra cosa ¿Qué nos podríamos comprar? Bueno, en efecto... Sí, sí, este, este Este no lo compramos, no, mejor vamos a esperarnos a esta hilera Y después vamos a ir comprando poquito a poquito Así es que vamos a seguir pegándole a esta piñata Que parece que está el gusano El gusano sabio, el gusano del poder El gusanito que todo lo piensa y todo lo sabe ¡Vamos, destróyete, Caterpie, por favor! ¿No te quieres destruir, Caterpie? A ver, a ver, pero mira No le estoy haciendo absolutamente nada ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que se llene, es que... A ver, vamos, vamos, todo hacia abajo Todo hacia abajo, por favor Todo hacia acá Todo hacia acá Que, por favor, los dulces estén llenos Ok ¿Vamos a comprar más poder? Sí, vamos a comprar más poder Perfecto, bien, bien, bien Y ahora, creo que nos dan más dulces No, lo podemos reventar más rápido, ¿verdad? No, por favor A ver, ¿cómo estás, Caterpie? Pues está bien, ¿eh? O sea, tiene una fortaleza que dices ¡Wow, qué fortaleza tengo, nena! A ver, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que le quiero pegar más Le quiero pegar más A ver, a ver Quiero que se rompa Quiero que se rompa A ver si nos podemos comprar Eh, yo creo que otro utensilio Para poder destruir la piñata No, 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 no Espera, espera Uy, podría comprar estas cosas Sí, sí, sí Más, más dulces Yo creo que sí, sería lo mejor, ¿eh? Yo creo que es lo mejor Que nos den más dulcecitos ¡Vamos! ¡Sí! Uy, se están desperdiciando muchos dulces Pero bueno, no me importa, amigos No me importa, no me importa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que lo tenemos Ahí está, full, full, full ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¿Podríamos comprar uno guante? No, no, no Yo creo que sería mejor más poder, ¿no? Porque por este no tenemos más opciones Este estaría bastante bien Para que no se llenara tan rápido Pero yo creo que esto Vamos a comprarlo ¡Perfecto, amigos! ¡Perfecto! Ahí está Creo que nos dan más dulcecitos, ¿no? O algo parecido Sí, sí, se nota más, ¿eh? ¡Se nota más los dulces, sí! Caterpie, por favor Dame tus dulces Y tus entrañas A ver, ¿cómo estás, Caterpie? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Está bien, está bien, amigos No se preocupen, por favor No se preocupen, amigos Les quiero recordar Que pueden dejar su hermoso like Si les está gustando el video Por favor, deja tu hermoso like No te cuesta nada Me ayuda mucho, ¡vamos! A ver, a ver ¿Qué podemos comprar? Vamos a comprar Este... Sí, sí Esta, esta La cubeta, la cubeta, la cubeta ¡Perfecto! Tenemos la cubetita Que creo que va a tardar más en llenarse Espero que tenga un fondo más, más hondo Para que no se llene tan rápido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo Me pusieron muchos en los comentarios Que ya habían acabado este Y creo que hay un, hay un 4 Un, un Piñata Hunter 4 Y yo no he jugado ni el 1 Bueno, el 2 sí lo jugué El 3 lo estamos aquí El 4, pues, quién sabe Si veo mucho apoyo Los seguiré trayendo al canal Junto con otros videojuegos Bastante más, este... Más geniales Bueno, este... Así, este... Bastante graciosos No le puedo, no le puedo hacer nada Quiero comprar... ¡Oh! Pero, ¿por qué me da la opción De comprar este y este no? Este está más caro que esto ¿Lol? Precio 11 ¿Y este está en 24? ¿Pero por qué me hacen esto? Bueno, no importa, amigos ¿Y este? ¿Compramos el guante? ¿Saben yo lo que quiero comprar? Es el siguiente ¿Qué es esto? ¡La varita de Harry Potter! No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Que alguien me explique ¿Cuánto cuesta esto? ¿Y una pistola acá? 17,999 ¿Cuánto tengo? Creo que no me va a alcanzar el... O igual sí me alcanza, eh Vamos a ir por eso, amigos Vamos a ir por la varita de Harry Potter ¿Cómo de que no? Golpeando a Caterpill Con la varita de Harry Potter ¡Sí! Vamos, vamos, vamos Que lo tengo, eh Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, amigos Lo tenemos, lo tengo, eh Lo tengo, amigos Ok, con cuidado ¿Y este? Está bastante bien Caterpill Así que vamos a comprarlo Sí, sí, sí Claro que lo voy a comprar Por favor Ahí está, ¿y ahora? Ah... ¿Hola? ¿Hola? ¡Ese es un fraude! ¡Mira, este es un fraude! Todos van hacia allá Todos van hacia allá Pero no me sirve... No me sirve de nada Es una porquería La varita de... La varita de Harry Potter No, no, no Mejor me voy a poner... ¿O qué me compro? ¿Diez? ¿Y esto cuánto? ¿Catorce de poder? ¿Quince? ¿Diez? ¿Ocho? Creo que lo mejor es esta espada ¿Esta es la katana? ¿Puede ser? A ver, a ver Ya me la equipé Ok Ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Es un fraude! La varita de Harry Potter ¿Eh? ¡Qué fraude la varita! ¡Por favor! ¿De dónde salió esa varita de Harry Potter? ¡Que alguien la quite de ahí! ¡Es un robo! ¡Me han robado con la varita de Harry Potter! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Qué, qué, qué, qué antiprofesionalismo es esto! Pero bueno, bueno Vamos a seguir con esto, amigos Vamos a comprar, yo creo que más skills Ok Esta es otra cosa Me dijeron también en los comentarios Que esto se adquiere solamente con dinero real La verdad No sé de eso Pero bueno, eso ya lo veremos en otras ocasiones Perfecto ¿Puedo comprar el guante? ¡Vamos a comprar el guante! ¿Cómo que no? ¡El guante de Terminator! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y no se destruye esta piñata O sea ¿Qué es lo que le está pasando a... A esta... A este cutter? Que es bastante, bastante resistente, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Con que me den dinerito Yo estoy más que contento Creo Creo que la guitarra nos estaba dando más efectividad ¿No crees? ¿Y esto? Lord, me dieron un pequeño logro por aquí Perfecto, perfecto Bien, 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 bien Vamos a seguir, vamos a seguir Ok, ese es el de aquí Perfecto, bien Hay pequeños... Hay unos cuantos logros Que, bueno, no es tan mal, la verdad Le dan otra vida al juego Perfecto, perfecto Ahí está, ahí está Les recuerdo que he subido un juego Un capítulo de Pokémon Art Este, se los voy a dejar en la descripción O en alguna parte de la pantalla Para que vayan y lo vean Porque la verdad está genial Tenemos unos cuantos huevitos clonados De este Odis Vamos a saber qué ¿Qué es lo que sale de ahí? ¡Oh, sí! Lo hemos destruido Caterpie, por favor Ahí está el Caterpie Snake Era una... Era una serpiente por ahí A ver qué nos van a dar ahora mismo ¡Un panda! ¡Un pequeño panda! Pequeño panda Perdóname Perdóname, pequeño panda No es mi intención Solamente es mi trabajo ¿Qué es lo que te puedo decir? Perdóname Órale, órale Pero dame dulces Dame dulces Por favor, ahí está, ahí está Tú con que me des dulces Todo está bien Perfecto, perfecto Tenemos 25 mil ¿Este cuánto les caben? Eh... ¿Volumen? Oh, les cabe bastante, eh Oh, espero a este le cabe más Creo que no hay que desperdiciar tanto En... En esto Y podemos desperdiciar más dinero En lo que vendría siendo Los guantes Mira, mira, mira Este es de piedra, eh De piedra Pero yo lo que quiero es el siguiente nivel ¿Qué es? No me digas ¿Es en verdad? ¿Tenemos teléfonos aquí? Creo que nada más voy a comprar unos, eh Porque el iPhone 9 El iPhone 9S Lo, lo, lo Pero quiero la pistola Poder 16 ¿Y cuánto me da este? A ver, a ver Espera, espera, espera ¿Este cuánto da? 14 Hmm... Pues igual y este sí lo compramos, eh Cuesta 39 mil Bueno, 30 mil más bien Redondeando todo eso Vamos a... Vamos a equiparnos esto Y vamos a... Sí, sí Vamos a comprar la bolsa, amigos Vamos a comprar más bien este Ok, ok, perfecto Ahí está Vamos a mover aquí la... La... ¿Cómo se llama? La... ¡Oh! ¿Cómo se llama? Bueno, ya no hay que se quede Ok, ok Ahí está, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, eh Ahora sí Con esto es más que suficiente Aspiradora, la aspiradora No sé por qué no... No me acordaba del nombre Perdón, amigos Es que como yo no tengo aspiradora Pues por eso Yo... Yo barro con mi... Con una escobita Lazy, tú también barras con una escobita Y no tienes una aspiradora Perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Quiero la pistola No sé cómo se hará la pistola Creo que es igual de chafa Que una... Que una... Mira, ya lo tengo Vamos a comprar todo, eh Porque quiero hacer eso A ver, la pistola Ah, con la cacha Toma, 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 toma Uy, creo que... No sé si nos dan más dinero Pero me resulta más fácil, eh Ándale, ándale, pata, ándale ¿Dónde están? ¿Dónde dejaste a sus niños? Por favor, dímelo Dímelo ¿Dónde los... ¿Dónde los mataste? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está Soy un policía, amigo Soy un policía Ustedes saben, ¿no? Esas cosas de policías Y ladrones ¿Cuántos... ¿Cuántos... ¿Cuántos bancos robaste, por favor? Dime pata Dime pata ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a todas esas personas Que no tenían sentido de vivir? ¿Pero por qué lo hiciste? Ellos tienen la libertad De decidir cuándo morir Y cuándo fallecer Ahí está, amigos Ahí está Perfecto Creo que vamos a comprar No sé por qué ya no me subo al... ¡Un pollo! ¡Un pollo! Un pollo A ver, ¿qué es este? El iPhone 9 diamante 35 35 Todos cuestan 35 mil Bueno, 36 mil Podríamos comprar uno de estos No sé cuál sea el más poder Mira, poder uno Creo que esto es una farsa, ¿eh? Y si vamos a comprar Pues yo creo que El de diamante Creo que sería el mejor, ¿no? Este es el extendido El de diamante Todos tienen poder uno Creo que nada más voy a sacar un... Uno de ellos O compramos el pollo No, ya dijimos que vamos a comprar todo, ¿ok? Así es que vamos a comprar el teléfono Ok ¿Qué? ¿Qué es esto? Que alguien me explique Que alguien me explique ¿Qué es esto, por favor? Vamos a quitarnos esto Uy, uy, uy Esto sí me lo quiero comprar Ese sí que me lo quiero comprar Siempre... Siempre es bueno eso Ok Vamos a quitarnos el teléfono Porque... ¿Cómo vamos a estar golpeando con un teléfono? Prefiero, sinceramente El pollo Con ese nos está bien... Viniendo bastante bien Así es que lo vamos a adquirir Perfecto, perfecto Pues, bueno Vamos a seguir con esto Estamos en racha 6 mil, 7 mil Estamos en buena... En buena efectividad, ¿eh? Con el... Con la aspiradora y todo ello Creo que vamos bastante, bastante bien Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Que lo tengo, que lo tengo Que lo tengo, que lo tengo Que lo tengo Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué más podemos comprar por aquí? El guante Podríamos comprar el guante, ¿eh? Yo creo que... Que sí lo vamos a comprar ¡Pues sí lo vamos a comprar! ¿Cómo de que no? Ahí está No, ya no sé por qué Ya no me sube la barra De abajo De la izquierda No sé por qué ya no Pero bueno, qué bueno, ¿no? Para que no se nos pasme el... La mano Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, amigos Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Lo tengo Panda, por favor Por favor, panda No te me preocupes Todo va a estar bien Es Snorlax Es Snorlax No, no, no Sería como el que teníamos, ¿no? El osito El rosita que teníamos por ahí A ver qué podemos comprar más Sí, sí Lo vamos a comprar este también Efectividad Perfecto Ahí está Van a salir más conductos de dulce Perfecto, perfecto Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Que te tengo, ¿eh? La... La... ¿Cómo se llama? Este no le estoy haciendo nada de daño Ah, no, sí Por ahí tengo una abertura en el osico Pobrecito, panda Discúlpame Discúlpame Todo va a estar bien, pequeño Todo va a estar bien No te me preocupes No te me preocupes Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Tenemos para comprar algo ¿Qué podríamos comprar? Creo que cuesta 39 Vamos a esperarnos a unos 50, ¿no? Vamos a esperarnos a unos 50 Y a ver si podemos comprar el pollo Que creo que... ¿Cuánto cuesta el pollo, por cierto? Igual le compramos el pollo Ahí está Sí, sí, sí Ah, no ¿Qué es esto? ¿Cuánto cuesta? 60 60 mil Vamos a ir por el pollo Sí, sí Bueno, falta la mitad No importa Ya falta, ya falta poquito, amigos A ver, espera, espera Ahí está No, no, no Espera, espera Ahí está, ahí está, ahí está Creo que fue lo mejor comprar la aspiradora, ¿eh? Porque todo lo va a succionar Y eso es más, este... Es mejor para... Para los dulces Ok, perfecto 40 Vamos, vamos, vamos Que necesitamos un poquito más Necesitamos un poquito más, panda Por favor Suelta eso, por favor Suelta lo que te has robado Yo se lo he robado todo Vamos, 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 vamos Ahí está 40 54 Perdón Ahí lo tenemos ¿Cómo va el panda? ¿Cómo va el panda? Va bastante bien, ¿eh? Resiste bastante efectivamente el panda, ¿eh? Resiste bastante... Bastante curioso Perfecto 60 60, ¿verdad? No, no sé cuánto 70 Ahí está Tenemos el pollo, amigos 19 LOL Miren al pollo ¡El pollito! ¿Cómo se escucha el pollito? Bueno, bueno Ahí está el pollito, ¿eh? Me gusta más que la pistola Porque no... Pensé que íbamos a dispararle Pero bueno No hay... No hay problema Y el pollo Pues aquí lo tenemos, ¿eh? Andando a los pollazos Aquí en la... Al panda Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué podemos comprar? Esta cosa Es que esta cosa No me va a servir para nada Este... Este es mejor No sé por qué lo pusieron así Hasta... Esta cubeta es mejor que esto Creo, ¿eh? O tal vez, ¿no? Ah, no, no Sí era mejor Pero estaba más cara O sea, no sé por qué La dan más cara Esto sería que sea más caro Pero bueno, amigos Ahí está, ahí está Ya después lo vamos a comprar ¿Estas cosas puedo comprar? Ah, no, esta no Es este, es este No, pues todavía no No sé cuánto necesito Para poder comprar eso Pero bueno Eh, amigos Yo creo que por aquí Vamos a entrar el capítulo de hoy De verdad que Espero que nos haya encantado Tanto como a mí Vamos a ir desbloqueando Poco a poco Todo, todo Este, lo de De este juego Piñata Hunter 3 Si te ha gustado Por favor Regálame un hermoso like Un gran comentario Y suscríbete Y también activa La campanita Porque si no YouTube no te va a notificar Absolutamente nada Así es que Bueno, amigos Nos vemos en la próxima Bye Bye Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos